Con esta receta, seguro el almuerzo o la cena empieza por el postre. Bienvenido a Cocine Con, soy Pamela Cedillo. Juntos prepararemos paso a paso esta torta de chocolate enrollada con vainilla y duraz. Para el relleno y la decoración. Una cobertura de chocolate lista, incluida en la premezcla. Dos tazas de crema chantilly. Dos tazas de duraznos en almíbar troceados. Macarons, frambuesas y menta a gusto. Prepare los ingredientes para 12 porciones. Una premezcla para torta de chocolate lista. Dos tercios de taza de agua. Dos tercios de taza de aceite. Tres huevos. Manos a la obra. Precaliente el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Coloque papel encerado en la lata para horno. Bata el agua, los huevos y la premezcla de chocolate lista. Luego adicione el aceite y bata por 3 minutos. Vierta en la lata, hornee y reserve. En la parte superior coloque un poco de azúcar para que no se pegue y enróllela formando un tubo. Reserve hasta que esté fría. Desenrolla la torta y coloque una capa fina de crema chantilly junto con los duraznos picados. Nuevamente enrolle presionando levemente para que no se salga el relleno y refrigere por unos minutos. Trocee y funda el chocolate a baño María. Colóquela sobre todo el enrollado y acompañe con los macarons, frambuesas, duraznos y menta. La premezcla contiene un sobre de cobertura para la decoración, hecha de cocoa alcalina. Recuerde que todos los ingredientes y utensilios que usamos están disponibles en Super Maxi y Mega Maxi. Los puede adquirir y diferir sin intereses con su tarjeta de crédito preferida. Gracias por ver el video.